Así Como una rosa deshecha por el viento Así Como una oga deshecha por el sol Así Como se arroga le costaba un papel viejo Así mi alma, tu mamita rojo Así Como se marcha la noche con el día Así Como se aleja un velero hacia alta mar Así Como se escapa el agua entre los dedos Así Te detení Sin meditar Mas hoy Estoy tan solo y tan cansado de llorar Quiero saber si tú querrías regresar Junto a mi lado para amarnos otra vez Tal vez Tal vez Estás pensando Que no quiero ya de ti Ese calor Que alguna vez Yo te pedí Y que después Y que después Abandoné Así 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 Mas hoy Estoy tan solo y tan cansado de llorar Y quiero saber si tú querrías regresar Junto a mi lado para amarnos otra vez Tal vez estés pensando que no quieras Yo te di ese calor que alguna vez yo te pedí Y que después abandoné Así Así Así